Viene para llevarlos a todos a prisión, pero ahora, el heroico Patio Pato y su sonriente y osado compañero deben regresar a las sombras, ¡ah, no te jen! ¡Ja! ¡Sálvate, Javi! ¡Siempre tengo lo que necesito! ¿Dónde pondría que caíte un pato pistola, pato pistola, pato pistola? ¿Dónde rayos podré estar? Por favor, me decíte que... ¡No hay ninielos! ¿Eso supone que es esto, eh? ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Muy pronto! ¡Otra emocionante aventura del Pati Pato! ¡Recuérdame de espinirla! ¡Aaah! ¡Bien!